Yo quiero hoy comunicar el resultado de una operación sumamente importante en contra de las redes terroristas del Ejército de Liberación Nacional. En el municipio de El Carmen, norte de Santander, se hizo esta operación conjunta de las fuerzas militares en coordinación con la Policía Nacional y en desarrollo de la misma fueron neutralizados al menos 10 miembros de la compañía mixta de orden público perteneciente al Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional. Esta acción se llevó a cabo en la vereda Potrero Grande, dando como resultado la muerte de cinco hombres, tres mujeres y la incautación de siete fusiles, pistolas, minas antipersona, seis tarros de explosivos, granadas, en fin, proveedores material de guerra. Esta es una operación sumamente importante porque desbarata una de las amenazas más importantes en esta zona nororiental del país. La Operación Corsario 3 es la que dio los resultados que acabo de mencionar. Y con esa Operación Corsario 3, al desarticular una de las herramientas de guerra del Frente Nororiental del ELN, se está también reduciendo su capacidad para muchos frentes delictivos. Uno, para volar el oleoducto. Dos, para mantener su presencia en los cultivos ilícitos. Tres, para poner minas antipersonal. Cuatro, para secuestrar y extorsionar. Cinco, son los responsables, por ejemplo, del atentado contra la caravana del señor Gobernador de Norte de Santander algunas semanas atrás. Y son también quienes habían producido momentos de intranquilidad en nuestra frontera con Venezuela y en los límites con el Departamento del Cesar. De manera que con esto de la Operación Corsario 3, terminamos un mes de marzo y arrancamos un mes de abril con muy buenos resultados en esa materia. Porque con la Operación San Miguel 10, dimos con la neutralización de Eric, cabecilla del Frente Héroes y Mártires del ELN. Con la Operación San Rafael 4, la neutralización de alias Jairo del Frente José Antonio Galán, jefe de esa columna que pertenece al Frente de Guerra de Darío Ramírez Castro. Con la Operación Frontera 2, la captura de Paula Andrea Valencia, alias Jimena, que era la jefe política del Frente Comuneros del Sur. Y ahora la Operación Corsario 3, con por lo menos 10 de los miembros de esta columna de orden público del Ejército de Liberación Nacional. Las operaciones de registro se mantienen. Estamos apenas en la mitad de lo que debe inspeccionarse. Se están haciendo los cotejos para las identidades de los neutralizados. Hay indicios de que podría estar allí el cabecilla, alias Danilo Picón, alias Gavino, que es el jefe de esta columna de orden público. De manera que mi felicitación a nombre del presidente Santos y del gobierno, para nuestras fuerzas, para el Comando de Operaciones Conjuntas, para el Comando General de las Fuerzas Militares, para el Ejército, para la Fuerza Aérea, que fue la que hizo las operaciones de bombardeo en el sitio, usando aviones Cafir y A-29 en operación nocturna, a nuestra Armada, que colaboró con inteligencia, y a la Policía Nacional, que siempre también está en las primeras líneas de la inteligencia y de las operaciones. Yo, como Comandante General de las Fuerzas Militares, quiero unirme a ese saludo de felicitación para todas las Fuerzas Militares y nuestra Policía Nacional que participaron en esta operación conjunta de las Fuerzas Militares, coordinada con la Policía Nacional, con el apoyo y el CTI en la parte judicial, al igual que nuestra Policía Nacional con la inteligencia. ¿Cómo se desarrolló esta operación? Yo quiero ir ya a la parte ya más operacional, ya que el señor ministro trató la parte estratégica. Esta operación se desarrolla, como siempre, gracias a un excelente esfuerzo de inteligencia por parte de la Fuerza Aérea, integrado con nuestra Policía Nacional y con las demás agencias de inteligencia del Estado, donde se logra obtener una inteligencia dominante en el municipio del Carmen, norte de Santander, y posteriormente se realiza un planeamiento, como muy bien lo dijo el señor ministro, por parte del Comando Conjunto de Operaciones Especiales que representa a todas nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía Nacional. Allí se hace un ataque aéreo estratégico sobre el sector, posteriormente viene un desembarco con nuestra aviación del Ejército Nacional y los soldados de Fuerzas Especiales que desembarcaron en un área supremamente inhóspita, muy difícil, con unas adversidades de tiempo bastante dificultosas, pero sin embargo, gracias a la experiencia de nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía, se logró hacer el desembarco para consolidar. Y luego de la consolidación, se encontró allí en el lugar, como el señor ministro lo ha hecho, ocho muertos en desarrollo de operaciones militares, se han incautado un importante material de guerra, como son siete fusiles, granadas, municiones, material de intendencia y otro material muy importante para las actividades de inteligencia posteriores. Allí, una vez se desarrolló la inserción de nuestras tropas sobre el área, se efectuó un registro muy minucioso que todavía continúa, como muy bien lo dijo el señor ministro de la Defensa, en esta área, donde hemos encontrado ya otros indicios que nos indican que, al parecer, los muertos en desarrollo de operaciones militares van a subir de los ocho que se están reportando en el boletín y posiblemente a diez, de acuerdo con los indicios que hemos encontrado allí, de restos de algunos cuerpos y demás. De igual manera, también a última hora se encontró más armamento, un fusil más, lo cual indica que, evidentemente, esta operación fue una operación conjunta, una operación coordinada con la Policía Nacional, donde el sentimiento púrpura que hemos venido incrementando cada vez más de la conjuntad de nuestras fuerzas militares, unida con la coordinación de nuestra Policía Nacional, pues evidentemente nos da resultados muy importantes. Este resultado, evidentemente, como lo dijo el señor ministro, permite neutralizar la capacidad delictiva de esta compañía mixta, que era una compañía especial conformada por el ELN y que estaba dedicada en esta área no solamente a atentar contra la población civil, a atentar contra la infraestructura energética, en el caso del oleoducto Cañolimón-Coveña, sino también contra la fuerza pública, contra nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional, en esta zona del Catatumbo, que como ustedes muy bien lo saben, ha sido tan azotada por estas estructuras del ELN, en tal virtud que este es un golpe estratégico que motiva la moral de las propias tropas y nos permite también darle un parte de tranquilidad a todos los habitantes de esta región y demostrar que una vez más las fuerzas militares y la Policía Nacional estamos a la ofensiva, estamos cumpliendo nuestro deber institucional de combatir todos los agentes generadores de violencia que atenten contra la seguridad y la protección de los colombianos. Entonces, en este orden de ideas, yo nuevamente yo quiero, como comandante general, felicitar a nuestras fuerzas militares, a nuestra Policía Nacional y exhortarlos a que continúen laborando de la misma manera. Tenemos unos retos muy claros en este posacuerdo, cuáles son los de seguir combatiendo todos los agentes generadores de inseguridad y reducir al máximo los índices de criminalidad para que los colombianos puedan disfrutar de una paz realmente estable y duradera que es lo que queremos construir. Gracias por ver el video.